Empezando a jugar desde la 1.5 siendo AR59, me propuesto iniciar desde hacer un Genshin sin gastar ni un deseo ni una protogema en ninguno de los banners. Quisiera ir al boss de Laila porque me estoy preparando a los personajes para ir a pasarme un poco más de las alas del abismo. Eso hermano, hicimos un nuevo récord, creo que antes hice más pero no lo grabé, pero bueno ya llegamos casi a los 7.000, solamente nos faltan recoger estas cositas. Pasé de 32 a 38 de vida, si o si le vamos a mejorar. Bueno de los talentos, si o si voy a subir el escudo, la ulti no me importa mucho, tal vez la suba a algunos puntos, pero lo importante va a ser el escudo. Hoy podemos ir a subir los talentos, así que me gustaría ir a gastar un poco de resina. Quiero hacer esto rápido porque quiero ir a algunas zonas de la lluvia que no he ido, para tampoco dejar tan vacío el mapa e irnos en asomar. ¿Veí esos 7.000 que me hizo Bennett hermano? Hermano, 4.000 Bennett. 8.000 hermano, es mi récord. Si tan solo hubiéramos tenido Sombra Verde en Lynette, hubiera hecho mucho más daño ahí. Siento que incluso llegando a los 10k. Perro. PERRO. Uy, se va a morir. Ojo el Burnin, también hace daño, también hace daño. Yo descudo a Laila. Uy, hasta el nivel 3. Bueno, ya mínimo lo fermemos. Bueno, y de las zonas de Liyue que quiero ir rápido, es como por ejemplo esta de acá, y también esta de acá, y creo que mayormente serían esas zonas las que medio me faltan más por desbloquear, porque si ven tenemos aquí un 31, un 49 acá, pero más o menos ando un poco bajo las zonas, la que más se nota es esta zona, que imagino que sería todo este conjunto por decirlo, así que, bueno mínimo quiero ir por acá. Quiero hacerlo rápido, tampoco me quiero entender tanto para ya pasar de una vez en la suma. Bueno, también sirve que recogemos un poco de Geoculus, que para la misión… Uy, no sé, no creo que no es la principal, pero bueno, no sirven de todas formas para completar la misión. Bueno, y mira, si me los he saltado, que aquí ya de rápido hay dos. ¡Uy! 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 Bueno, y tardar el viaje a Geo, sí, sí, para estas cositas, eh. ¡Uy! 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 Con esto pasamos a otro nivel. Sé que me iba a tardar más, pero con eso pasamos. ¡Sí, sí, sí! Aunque los cofrecitos de 20 en 20 y de 30 en 30 no hay que subestimarlos, eh. Bueno, la verdad es que llego muy tarde, no he tenido nada de tiempo para grabar, pero bueno, ya estamos acá. Se me ha atrasado un poquito. Pero bueno, como dije, lo bueno es que estamos consiguiendo un montón de Geoculus, que nos sirvieron un montón para completar la misión. Bueno, la parte de acá creo que ya la tengo completada. Creo que aquí también podemos ir, que hay una como base de Illichur's, que es esa mierda ya. Mmm. Creo que de hecho tengo todas las llaves de los anteriores que me faltan, así que también estaría muy bueno ir a buscarlos. Me di un reloj morado del exiledo. Vamos a ver qué tal está. Un reloj, reloj, reloj. Defensa. Puff. Este que es vida. Un hambre, como digo. Me da cosas muy feas, hermano. Otra hoja de filetear. Cuando tengamos el R5, tal vez la considero. La de Dios de Geoculus, que estoy encontrando aquí. Había un montón que me había saltado. Bueno, no he saltado porque no había venido por acá, pero hubiera sido un error muy grande no haber venido acá. Bueno, y un montón de celis y cofres que hay aquí. Chicos, su madre. Vamos a ver cuántos me faltan porque yo seguro me faltan poquitos y he recogido un montón ahorita. Mmm. Ocho. Ush. Me faltan dos, hermano. Bueno, también gracias a todos los que dejaron un like del video anterior. Se los agradezco mucho, de verdad. Y si estás viendo este video, deja tu like. Ja, ja, ja. Vine a dar rápido a gastar un poco de resina para que no se me esté ahí juntando. Errante. Ush. Creo que hasta ahorita se le quema no me sirve. Pero bueno. Y es que me da cáliz y cosas, pero... Pero... Ahorita me dio un cáliz. Pero es que son súper feos, hermano. Estoy seguro que no vale la pena. Mira. Debo este o este. Defensa los dos. Ja, ja, ja. ¿Qué es eso? ¡Tremork es Tremork! ¡Vamos a agarrarla! ¡Vamos a agarrarla! Mmm. ¡Es un milagro! Una del exiliado. Pero... Flor del exiliado no es que necesite, la verdad. Y la de Bennett es de... Bueno, es de la misma, pero tiene un poquito más recarga de energía hasta. Así que voy a ponérsela. Voy a ponerle esta. Para que ya sea de cuatro estrellas. Para que vayamos un poco actualizándolo si lo vamos a dejar en exiliado. Voy a subirla tantito. Creo que tengo suficiente. Mmm. Ataqué. Bueno, mínimo al ocho la dejo. No, bueno. Por el momento se va a quedar así. No creo que tenga algo mejor para ponerle. Hace mucho que no veo personajes, eh. Recarga. Creo que puedo subir solo a doce. Me dio ataque. Bueno, bueno, bueno. De pluma tenemos esta. Que de maestría elemental. Me gustaría un poco más la maestría elemental que... Que... Que recarga energía. Porque recarga energía la llevamos muy bien. Que sea del instructor. Este tiene más. Este tiene un poquito más. Y no lo ocupamos con nadie. Así que, bueno. También esta. Recarga. Vida, recarga. Bueno, le ponemos esta. Aquí no lo tenemos tampoco en nadie. Así que... Bueno. ¿Por qué le tengo vida a Coleiro, hermano? No tengo ningún bono de daño dentro. Bueno. Más que nada maestría elemental me serviría un poco más. Ay, tengo super fias. Voy a ponerle este de ataque. Siento que le va a vender mejor. ¿Vida de nuevo? ¿En serio, hermano? ¿Qué estoy haciendo? Pfff. No tengo nada. Maestría elemental. Voy a ponerle este de maestría elemental. Siento que le va a vender mejor que... Que vida. No sé por qué la llevaba así. La dejamos en 178 de recarga de energía. Tiene... 188 puntos de maestría elemental. Que con el set del instructor subiría... Subiría un poco más. Faltaría ver si este daño lo hace fuera del campo. Bueno. Yo creo que eso ya lo dejo para luego. La farmeada de florecitos. O más al rato que... Que no tengo nada que hacer, pues. Porque ahorita me interesa más continuar en el IJUE. Cabrón, lo que digo. Siempre muere Coleiro primero. Aguanta, aguanta, aguanta. Déjame cambiar de personaje. No, no me mates. Jajaja. Jajaja. ¡No! ¿Qué? Me estoy trabando todos los botones. Jajaja. Te cargo el payaso. Ahí está el primero de los dos que nos faltan. Capaz que ni voy a ir en Asoma hoy. Yo ya quería lanzarme, pero me falta demasiado, hermano. Cada vez estoy encontrando más zonas por hacer. Porque pensé que solamente me faltaba... Esta zona de acá. Pero me falta... Todo esto de aquí. Que es para desbloquear algo. No sé qué cosa es. Pero me falta todo eso de aquí. Todo esto de acá. Posiblemente esta mamada de acá. Me falta acá. Y... Y creo que todo este ladito de acá. También. Por ejemplo, aquí donde está este transporte. Ufff. Muchas cosas. Muchas cosas. Pero bueno. Trataré de avanzar todo lo más posible. Y si no, pues ya. Para el siguiente episodio. Si nos vemos para Inasoma. Y lo estoy diciendo rápido, eh. Lo estoy diciendo rápido. Por ejemplo, ese. Yo no lo mato porque... ¿Para qué? No me voy a dar nada. Este sí me da cosas. Ahí está. Hay otro que nos falta. Está aquí dentro, de hecho. Mmm... Ay, de hecho. Está allá arriba. Uy, uno dorado, eh. Cuidado. Calis del Exiledo. Calis del Exiledo moradita. Ufff. Vamos a checarlo. Calis. Electro. Vamos a guardárselo por si se lo ponemos a Lisa. Aunque no creo, pero bueno. Seremos en los últimos 30 que nos quedan por el mapa. Aunque son 30, eh. No son... No son poquitos. Son 500. El siguiente de esto nos da un deseo. No, ahora sí que sí vamos más o menos por la mitad. Mira, este se pone aquí abajo. Uy, tengo que revisarlas bien entonces. Otro Calis, hermano. Ya ni quiero checarlos porque sé que me maté con una mierda. En efecto. Creo que este es el último. 350 de experiencia. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Creo que ya tengo R5, el catalizador. Bueno, y si no me equivoco, esta zona también ya estaría. Solamente checaré que no me falte ningún cofleo. O que no me lo salte mientras me voy. Pero según yo, ya todo ya está. Llevo un 49 acá. Llevo un 67 acá. Subí casi 30, 40% más acá. Si me faltaría un buen por acá, más o menos. Algo. 83 por acá. 49. Creo que la... Los mecas. Bueno, yo le digo los mecas, pero son guardianes de las ruinas. Jejeje. Bueno, creo que los guardianes de las ruinas, este... No están. Porque están bloqueados con la misión principal, que es la de... Kazuha. Creo que ahí mismo se realiza donde están los mecas. Y como que el escenario está cambiado y creo que no están por eso. Me faltaba la de Dios por hacer en... En Liyue. Y ella me quería ir a Nazuma. No, hombre. Rompiendo todas las estatuas. O no sé cómo llamarlos. Los cositos que ponen como estatuas. Jejeje. Este... Se desbloqueó un cofre aquí. Ojito. No me acuerdo de esta espada que estaba aquí. Mmmmm. Y uno rápido que le agrega a Drenet la... La ulti. Y bueno, estos sean los de... Petra Arcaica. Bueno. No tenemos ni geos. Voy a estar formeando esto. ¿Será prudente y ya ir a Nazuma? Es que si me pongo a explorar meticulosamente bien todas las zonas. Jamás termino, hermano. Y yo le falta un montón aquí. Horas. Vamos a hacer la misión de Inazuma. También porque mira. Me da 700 de... De experiencia. Para avanzar rápido, hermano, en el AR. Bueno, ahora sí he llegado. No te caigas, ojete. Ay, perro. Suéltate. Pero bueno, ¿cuánto tenemos? 7000. Ya casi AR40, hermano. Mmmmm. No sé por qué lo recordaba mucho más largo esto. Aunque cambiaron la ubicación. Yo recuerdo que no era aquí, hermano. Uy, llegamos apenas, hermano. No me había dado cuenta. Me dieron algo aquí. ¿Qué es esto? Ah, la vijera. ¿Una constelación o qué? Uy. De anemo. Uy, me lo cambió. Me encanta esta animación, hermano. La voz con la que le pusieron a Akazuha. Es perfecta. Entonces, el decreto de la visión llegó. Las aspiraciones de la gente fueron abiertas. Cuando el Raiden Shogun comenzó a construir su ideal de eternidad. Quizás pensó que él, de todas las personas, debería hacer un stand. Haber de frente a la visión con la Musono Hitotachi. En el podio donde ha hecho esto, fue lo que estaba realmente deseado. Después de todo, lo que sabía era que no debo dejar esa esperanza, que murieron tan brindando, se fundó en el cámaro con una estatura de un diablo. Ah, si están ahora, mira Vamos a hacerlo Hay un cofre también por allá Pero bueno, venga, venga, venga Este, de gratis No tengan las ultis, quería tener las ultis, pero bueno, ya Como sea, vengase, déjense venir Cuidado, cuidado, cuidado Va a empezar a girar un cabrón Ven, ven, ven afuera Uy, 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 uy Hijo de puta Bubba se cargó uno A ver que me da Reloj del celo moradito Uy, los relojes, hermano Pero a ver, vamos a checarlo de rápido Vida, no te la puedo creer Uy, aquí empiezo lo malo, hermano El puro texto, duro y puro Y bueno, antes de todo, quiero ir a recoger mis recompensas Creo que también tengo recompensas de De, ay, ¿cómo se llama? La reputación Nos dan para mejorar la viajera, 100 protogemas Mmm, de exploración Por fin completamos el 60% Vamos a gastar un poco de resina Haciendo el boss de Layla Nos da un montón de porcentaje de vida Un deseo Y para subirla Va a estar medio cabrón No, no, creo que está bien Bueno, ya a mínimos el 60% Ya es aceptable algo Yo creo que me voy a ir por esto Y para de una vez conseguir todos los geoculus Porque nos fuimos en la suma Pero creo que no estamos ni listos Para irnos en la suma Pero quiero completar un poco más de Liyue Porque sí la tengo muy, muy baja La verdad yo tengo ganas de ir en la suma Pero no quiero que se asirta un poco la serie O sea, quiero completar las cosas Hacer las cosas bien, por decirlo Quiero hacer lo de los geoculus Porque también me daría título Como de Completamos todos los geoculus Si sale un logro Es porque era el último No, me falta más Y creo que este es el último de Liyue Sí, 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 sí Te echamos los dos Creamos un poco de estos Puede estar bien, puede estar bien Bien, bien, bien Pero como digo Se iría a llevar un poco a A Bennett con Mastro Elemental Creo que con ponerlo Bien, bien, bien No tengo ninguna misión que me dé alguna Alguna llave Pero bueno, cuando lo tengamos Voy a marcarlo Para saber que aquí está Y creo que todavía me falta una Estoy muy orgulloso de mi De mi Lynette Uy, esta chingadra De qué se va a tratar A ver, vamos a prender el primero Y este Si es así Imagino que acá hará un triangulito Mi lógica fue Un triangulito Si el primero da un triangulito Este va a ser un triangulito Al revés Jejeje Y este Pero cuál te vamos primero A ver, vamos a hacer lo mismo El que estaba más cerca del cofre Uy, no Creo que si ya vale madres aquí Uf, no hay otro que se pueda pochar Este activará estos dos Uy, hubiera guardado la secuencia Pues Este activa estos dos No sé, el del medio Nada Si activó este Activa creo que estos dos Entonces este de acá No, ya sé que era un desmadre Ya no lo hice la primera Hay uno que activa dos Este mero A huevo A huevo Es más o menos ir viendo las líneas Porque Si activas este Se activará todas estas dos Y entonces hasta que Hasta que quede uno Que exactamente Quede con dos de estas No Sin activar Pues activas el que está aquí Pues No es tan difícil Y este que Para poder aramearle Pero con el primero A ver Uno de la derecha Pues Y esto que hizo Activó dos de atrás A ver Y literalmente los desactivó What A ver No sé Vamos a activarlo Como lo hicimos Derecha Primero Desactivó los de enfrente What Bueno a ver Y este Y este los activó Vamos a hacer lo mismo De este lado Derecha Primero Izquierda Después Derecha Primero Creo que así los activa Izquierda Después A huevo O sea El truco es Primero este Después este Igual Igual atrás Primero este Después este Y aquí Primero este Después este Y primero este Después este ¿Cómo se lo tienes? Ya se nota que nos cuesta mucho Matar a los enemigos Necesito empezar a subirlo A mis personajes Uy A ver Primero Reloj del estilado Que ahorita lo veremos Nos dieron 450 de experiencia Bien, bien, bien Un cáliz Bueno Ya poquito A poquito Vamos avanzando Con las zonas Me gustaría ver Que tanto llevamos 64 No subió tanto Lo tenía como En 60 y algo Pero bueno Ya son Ya vamos Obviamente Ya se ve un poco más Más Obviamente Tenemos un poco más Más porcentaje Obviamente Tenemos más porcentaje Ya en el mapa Ya se ve más o menos Normal por decirlo 74 64 67 Este la tenía como En 30 68 83 Voy a ir por el Resbit De De Shanlin Porque ya tengo Las florecitas Que por el Liyue O en 5 Vamos a ir por el Resbit Porque ya tengo Las florecitas Que hay un montón En Liyue Las fui recogiendo Poco a poco Solamente faltaría Hacerle esto Y esto Pero bueno Bueno Yo no encuentro Más lugar Para ir Así que voy a Hacer unas cuantas Brújulas Para encontrar Geoculus Como siempre Yo ya pasé Por esas zonas Se había estado aquí Pero bueno Faltan cosas Para hacer Yo no encuentro aquí Otro ya Y bueno A ver Vamos a ver Dónde está el otro Está aquí cerca Hermano Lo acabo de ver Hermano Y me falta Literalmente Dos santuarios Estoy encontrando Un montón De desafíos Y como digo Yo ya quedando Me iría en la suma No hombre Y veo unos balloons La de balloons Que hay hermano Ya puedo utilizar La brújula Pero quiero ir acá Porque vi otro cofre Y aquí estoy viendo Otros balloons Hay un montón De cosas Pero lo bueno Que las estoy haciendo Rápido Bueno y como digo De poquito en poquito Se va juntando Un montón De experiencia Con los cofres Pero creo que No lo revisé bien Pero bueno Pero bueno ¿Esto qué? Wow Un cofre Nada más Por tocar la renita Pero todavía Me está marcando El ejército Que me falta Ah está allá arriba Mira O sea que Mira Uno de gratis Ahí conseguimos Oye Hay otro ahí Mira Creo que ese es Uno también ¿No? Bueno Nomás era de uno Bueno Este es uno Y este se ve Que es otro A ver Aquí hay otro Hermano Vine aquí a esta parte Y Y había un montón De De joculus Bueno Y nos ahorramos Un montón De joculus Yo me acuerdo Haber puesto cuatro O algo así Sí Sí Puse cuatro Tengo 16 Me faltan 14 Hermano Ah 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 Ah